Hola chicos, este es el canal de deporte de Simán Rimón, soy Inma y fortaleceremos la parte interna de la pierna con pelota. Vamos a comenzar colocando la pelota entre las piernas, piernas flexionadas. Este ejercicio lo puedes hacer tanto sentado como tumbado del todo. Y comenzamos a apretar la pelota con mucha fuerza. El abdomen, contraelo también y puedes también apretar toda la pierna entera, aunque trabajes más el aductor, fortalece también apretando toda la pierna. Haces presión manteniendo la presión un segundito más o menos, que no lo hagas rápido. Y son 15 repeticiones. Nos vamos a colocar ahora de lado la pelota en los tobillos, mantenemos la pelota presionada, fíjate bien en la posición de tu cuerpo, el brazo que te queda libre apoyado en el suelo, esa mano apoyada en el suelo, el abdomen muy fuerte, la cabeza apoyada sobre el otro brazo y comenzamos a elevar. Aquí tienes que apretar mucho la pelota para trabajar la parte interna de la pierna y además estás trabajando un poquito glúteos y cintura. Pero nosotros queremos enfocarlo más a la parte interna de la pierna. Recuerda que debes apretar mucho la pelota, inhalas cuando bajas y exhalas cuando subes, que es cuando haces el esfuerzo. También vamos a hacer 16 repeticiones. Las repeticiones según la capacidad que tú tengas, tanto puedes hacer como menos o más, según las veces que tú estés acostumbrado a hacer deporte o las repeticiones que tú aguantes. Este otro ejercicio, colocamos la pierna de arriba, flexionada adelante, la misma posición de antes, y fíjate que elevamos la pierna arriba una vez y luego un círculo, la elevamos arriba y un círculo, elevas y un círculo. La pierna de abajo muy fuerte, muy apretada, tu abdomen también fuerte para estabilizar tu cuerpo y también son 16 repeticiones. Son unas repeticiones estimadas a lo que cada uno pueda o necesite. Seguimos con un ejercicio más, nos tumbamos, en posición prono, te pones cómodo, balón en los tobillos y comenzamos a apretar con mucha fuerza la pelota. Como te puedes fijar, no solo trabajas la parte interna de la pierna, se trabajan también glúteos, estás apretando ahí glúteos. Mucha fuerza, solamente hay que apretar y mantienes la presión como un segundito más o menos, son 16 repeticiones. Y tú mismo le das la intensidad que puedas, mientras más fuerza más estás trabajando. Terminando esas 16 repeticiones, haremos el mismo ejercicio que hemos hecho anteriormente del otro lado, lo haremos igual a este otro. Porque en este ejercicio trabajas, la parte del aductor, la pierna que más trabaja es la pierna de abajo. Volvemos a hacer 16 repeticiones. No olvides mantener la pelota apretada con tus pies. Y es muy importante la posición de tu cuerpo. Debes de apoyar tu cabeza sobre el antebrazo. Que tu cuello esté en línea con tu columna. Muy bien, terminamos esas 16 repeticiones. Coloco la pierna de arriba adelante doblada. Y empezamos a elevar y círculo. Elevar y círculo. Cada vez que elevo y hago un círculo, lo cuento como una repetición. Ánimo, que te queda poco. Estamos consiguiendo fortalecer la zona del aductor. Bueno, y esto ha sido todo por hoy. Debes de repetir 3 series más. Dale a me gusta si te ha gustado mi vídeo. Para seguirme, suscríbete. Y nos vemos la semana que viene, el miércoles, con otro vídeo más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!